Bitcoin cierra la semana un 6% arriba, alejándose de esa probabilidad de pullback semanal y salvando, por muy poco, un mes que iniciaba mucho peor de lo que va a terminar. Pero, eso sí, de lo que no se salva es de formar una desaceleración mensual en niveles de resistencia importantísimos. Así que en el vídeo de hoy voy a hacer un análisis del cierre mensual de Bitcoin y lo relacionaré con el gráfico semanal y el gráfico diario para poder sacar conclusiones de lo que nos espera para este mes de mayo. Bueno, antes de pasar al análisis de Bitcoin, quiero hacer un repaso muy rápido en cuanto a lo que nos espera de calendario económico para la semana que viene, ya que esto nos puede poner en un contexto correcto sobre la volatilidad o falta de volatilidad que podemos esperar. Entonces, lunes va a ser un día muy tranquilo, no solo porque hay pocas noticias, sino porque la mayoría de regiones, algo que influye en que haya pocas noticias, van a estar de festivo. Fijaros que es el día del trabajo y, pues bueno, va a haber muy poco movimiento. El martes ya incrementamos de manera notoria la importancia, ya que como podéis comprobar vamos a ver IPCs en la zona euro, además de otras múltiples noticias, pero lo más importante va a ser IPC en la zona euro. El miércoles llegamos al día más importante, ya que como podéis comprobar vamos a tener tipos de interés en Estados Unidos, comunicado del FOMC, rueda de prensa y toda la paracernalia. Va a ser el día más importante y va a ser el día donde se espera mayor volatilidad. El jueves tampoco es que se quede corto, ya que vamos a tener decisión de tipo sobre el Banco Central Europeo, las ruedas de prensa respectivas, pero si ponemos en una balanza la importancia de Europa y la de Estados Unidos, pues creo que todos estamos de acuerdo con que Estados Unidos tiene mayor peso. Y finalmente, el viernes, pues bueno, va a ser un día normal, pero con una noticia determinante y va a ser la siguiente y es la tasa de desempleo. Entonces, a modo de resumen, lunes día muy tranquilo, martes incrementamos el nivel, miércoles llegamos al peak, jueves tenemos una noticia muy importante y viernes también tenemos otra noticia muy importante. He destacado únicamente lo más importante de cada día, pero es evidente que cada uno de estos días se complementa con otras noticias que también van a ser relevantes. Entonces, vamos ya directamente al análisis de Bitcoin, directamente a la última hora de Bitcoin. Y a ver, de entrada, el gráfico semanal indica una especie de anulación sobre el principio de pullback que hemos estado viendo hasta ahora. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, sencillamente, como podéis comprobar, veníamos de una clara desaceleración semanal y cuando arrancamos con fuerza, que fue justamente la semana del 10 de abril, el precio lo que hizo fue una clara envolvente bajista en niveles de resistencia. Esto, ya hemos comentado, que era más que suficiente para dar paso a un movimiento bajista, pero teníamos que estar pendientes de que se confirmara. ¿Y cómo se confirma? Pues a través de una continuación bajista, a través de una vela, que es esta semana que va a cerrar de forma alcista, pues a través de una vela que sea bajista. Del mismo modo que hablamos que una ruptura de un nivel de resistencia no es solo romper, no es solo cerrar, sino que también tiene que confirmar, un patrón de velas, un patrón de rechazo, como es el caso, también tiene que confirmarse. Y en este caso hemos podido ver que no se ha confirmado. Claro, no solo teníamos que estar pendientes de este gráfico semanal, sino que también teníamos que estar pendientes del gráfico diario. Y si bajamos a temporalidad diaria, podéis ver que el gráfico no ha dado la señal esperada. Cuidado porque ahora hablaremos, cuando analicemos rápidamente el gráfico diario, hablaremos de qué significa esto de aquí, esta desaceleración, de qué podemos interpretar con esta desaceleración, de si esta desaceleración anula realmente este patrón de impulso, pullback o continuación, o realmente lo incrementa. Hablaremos más adelante de ello, no os preocupéis. Pero, igualmente, el tema es que, del mismo modo que, en términos diarios, estuvimos viendo durante varias fases, esta fase de aquí, esta fase de aquí, periodos en esta fase de aquí y periodos en esta fase de aquí, vimos varias fases donde el gráfico diario formaba envolventes bajistas, por ejemplo, formaba velas de rechazo como high test, formaba micropatrones de dobles techos, formaba múltiples elementos que nos podían dar paso a un movimiento bajista mayor, pero finalmente quedaban anulados por lo que veíamos los días posteriores. Lo que hemos visto en términos semanales es literalmente lo mismo de lo que hablábamos en gráfico diario. Hemos visto un rechazo de niveles de resistencia a través de una envolvente en gráfico semanal, ¿vale? Perfecto, tenemos la primera parte de ese movimiento, de ese pullback, pero no hemos visto esa continuación. Pues bueno, del mismo modo como digo que en gráfico diario anulamos en múltiples momentos este principio de caída, este principio de movimiento bajista, en gráfico semanal podríamos dar paso a ello. Entonces, antes de ir al kit de la cuestión, antes de ir a ver si lo más probable o lo que puedo esperar para las próximas semanas es un nivel de 31.000 o es un nivel de 25.000, vamos a hablar primero del gráfico mensual y segundo del gráfico diario. Entonces, empezando por el gráfico mensual, fijaros como lo que hemos formado es un patrón de desaceleración. Esto es una vela de desaceleración, esto es una vela doji, esto es una vela que, pues bueno, indica falta de fuerza, falta de dirección, falta de contundencia, falta de unanimidad hacia dónde va el precio. Además, fijaros cómo durante el mes hemos tenido un pequeño recorrido alcista que ha terminado en nada y un pequeño recorrido bajista que ha terminado en nada y pese a estos dos recorridos, fijaros que tenemos la parte alcista, tenemos la parte bajista, fijaros, aquí la tenemos, el precio ha cerrado en medio. Esto, pues evidentemente lo que te está indicando es falta de dirección. Claro, esto es un patrón bajista, esto es un patrón negativo, sí y no. ¿Por qué? Un doji o una desaceleración en niveles de resistencia, justamente además después de un movimiento impulsivo fuerte, puede ser la antesala pues a un pullback, a un movimiento bajista, a un movimiento pues que sin ningún problema pueda llevar el precio a los 23.000, 24.000, 25.000 que ya venimos comentando, ¿no? Pero claro, la información es insuficiente. Las conjeturas no son basadas en probabilidades, es decir, tienes un principio de cambio de tendencia y esto es muy importante. ¿Tienes un principio de X movimiento? Sí, tienes un principio de X movimiento. ¿La probabilidad está decantada a caer? No. ¿Está decantada a subir? No. No hay una probabilidad clara. Tú cuando juegas a póker, cuando juegas a cualquier pues juego, deporte, lo que sea, que prevalezca la probabilidad, donde tú necesites una estrategia para decantarte hacia un lado o hacia otro, tú necesitas ver una probabilidad para llevar a cabo esa estrategia. En este caso, independientemente de que se quiera ejecutar o no se quiera ejecutar una estrategia, no hay probabilidad y estamos hablando de un juego de probabilidades. Entonces, entendiendo que el gráfico mensual te está diciendo, oye, cuidado porque hay falta de fuerza, está muy bien, pero entendiendo que eso está encima de la mesa pero no te está diciendo, sí, hay falta de fuerza y lo más probable es que nos vengamos para abajo, lo que tenemos que hacer es entender que hay que llevar esto o hay que exportar el análisis mensual a otras temporalidades, a temporalidad semanal y a temporalidad diaria. Entonces, ¿qué es lo que quiero que tengáis claro del gráfico mensual? Punto número uno, que está marcando una desaceleración nivel de resistencia, lo cual es importante. Punto número dos, que esa desaceleración no te está indicando una probabilidad porque esto, ¿qué es lo que puede pasar con esto? Una vela bajista y, ¿por qué no otra vela de desaceleración? ¿Y por qué no una vela de high test? ¿Por qué tiene que ser esto ya una envolvente bajista y no puede ser cualquiera de las múltiples opciones que yo he dado? Bueno, pues ahí es donde entra un poco la falta de probabilidad en este movimiento. Y el último punto que quiero que tengáis presente de gráfico mensual es que, del mismo modo que solemos analizar la tendencia en gráfico semanal, porque pues está un poco a caballo entre el gráfico diario, que es insuficiente, es muy centrado, muy focalizado y el gráfico mensual, que igual las velas mensuales se desarrollan de manera más lenta, evidentemente, el gráfico semanal es perfecto. Y hay periodos donde el gráfico semanal, fijaros, lo voy a poner por aquí, no forma ningún tipo de caída, no forma ningún tipo de movimiento, no forma ningún tipo de patrón, como podríamos decir aquí. Esto es una pequeña desaceleración, esto es un pullback semanal, esto es otra pequeña desaceleración, esto es un pullback semanal. Entonces, del mismo modo que estas pequeñas desaceleraciones en gráfico diario se ven como pullbacks, esto se ve como un pullback, esto directamente en gráfico diario se ve como una tendencia, esto se ve como una tendencia, porque si tienes un pullback semanal, en otras temporalidades tendrás muchos impulsos y pullbacks diarios, o de cuatro horas, o de una hora, y esos impulsos y pullbacks forman tendencias. Entonces, del mismo modo que esto sucede en gráfico semanal, en gráfico mensual también sucede. ¿Y dónde voy con esto? ¿Y a qué quiero llegar? Quiero llegar, y esto es el tercer punto importante del análisis mensual que quiero que tengáis presente, es que igual que hay veces en los que el gráfico mensual hace grandes movimientos bajistas, y hay veces en los que forma pequeñas desaceleraciones, hay veces en las que forma pullbacks. Pullbacks. Fijaros en todo este bullrun, dentro de coger el bullrun desde aquí, de estar formando un pullback, luego viene lo que vino pues bueno, durante el año 2020, esto es un gran pullback que igual iba a ser más justo, pero a raíz del problema, ¿no? El pequeño problema que tuvimos durante el año 2020, se alargó, pero esto ya estaba arrancando nuevamente, esto es un pullback mensual, y en gráfico semanal, tendencia bajista, ¿ok? Entonces, luego vuelve a arrancar con fuerza, y luego vuelve a formar un pullback, luego parecía que volvía a arrancar, y esto te está dando un patrón de doble techo con desaceleración y vela de high test mensual. Esto sí que te marca probabilidad, pero esto no. Esto únicamente para puntualizar lo que comentábamos antes. Entonces, del mismo modo que a veces hace movimientos que no son detectables, y hay veces que hace movimientos que son detectables, ahora hemos hecho un gran movimiento alcista. Entonces, igual que esta desaceleración que tuvimos aquí durante el mes de febrero, igual que esta desaceleración que hemos tenido aquí durante el mes de abril, no ha generado nada al gráfico mensual, hay veces donde sí que se puede anticipar, sí que se puede dar paso a un movimiento bajista mayor. Y aquí es donde entra justamente el multitime frame análisis relacionando con lo que estamos viendo en términos semanales, y lo que estamos viendo, y ahora sí, vamos al gráfico diario, en términos diarios. Entonces, lo que comentábamos es que esa envolvente bajista semanal, que forma parte de este patrón de aquí, te decía oye, cuidado, porque esto es un principio de cambio de tendencia, es un principio de desarrollo bajista en gráfico semanal. ¿En gráfico diario va a ser todo caída? No. Teniendo en cuenta que la vela puede volver a ser bajista, la vela semanal, el gráfico diario puede formar un pequeño pullback y dar un movimiento bajista, y confirmar un cambio de tendencia. Es lo que comentábamos antes. Un pullback semanal generará tendencia en gráfico diario. Generará tendencia. Entonces, entendiendo esto, entendiendo que aún podríamos llegar a estar en ciertos niveles de impulso, pullback y continuación, porque realmente la acción del precio lo permite, ¿qué es lo que creo que va a pasar? ¿Hacia dónde creo que vamos a ir no solo los próximos días, sino las próximas semanas y cerrando ya con el mes? Pues bien, lo que considero que va a pasar es que hoy, evidentemente, va a ser el día de este tipo, a menos que haya alguna noticia importante. Mañana lunes va a ser el día de este tipo. Pasado martes va a ser el día de este tipo. Y el miércoles puede haber volatilidad, puede haber movimiento, tensión. Tensión que a menos que sea, o a menos que surja a través de una noticia totalmente impensable, no creo que sea capaz el día de cerrar por debajo del nivel de los 28.700, soporte importante, por encima del nivel de los 30.000, resistencia importante. ¿Esto qué implica? Esto implica que este movimiento de impulso, pullback y posible continuación, más que esto, va a adquirir forma de, pues, impulso, intento de pullback, intento de continuación, pero consolidación por encima de estos niveles. Con lo cual, consolidamos este punto de aquí, por encima de los 28.700 y podemos dar paso a una semana que, pese a que no vaya a ser del todo positiva, tampoco creo que vaya a ser negativa. Cuidado, lo estoy enfocando mucho también al tema de las noticias, al tema candente, al tema de tipos de interés, tasa de desempleo, etcétera, etcétera. Pero bueno, entendiendo que todo sale de manera normal, que no hay ninguna sorpresa extravagante, la desaceleración va a estar, la consolidación va a estar y con lo cual la probabilidad de que esto esté siendo un pullback para seguir cayendo será mucho menor, al menos en el corto medio plazo. Con lo cual, lo que creo que vamos a ver es una especie de rango mayor, de consolidación mayor, que no creo que ataque del todo los 27.000, los 26.900, sino que creo que va a atender más a buscar ciertos aspectos o ciertos puntos superiores, tirándonos a los 30.000, 31.000, incluso pudiendo romper los 31.000 que son el máximo anterior. Y esto es lo que creo que vamos a ver durante las próximas semanas. Y esto es lo que creo que va a pasar o la tónica predominante de este mes. Entonces, una vez podamos ver los máximos anteriores, analizaremos, veremos qué es lo que pasa, cómo llega, qué es lo que sucede. Del mismo modo que aquí, cuando el precio pasó por aquí, vimos esta desaceleración y nos pusimos cortos, ¿por qué? Pues porque vimos debilidad a la hora de pasar por delante del máximo anterior. Y aquí, ¿por qué no nos pusimos cortos? Porque vimos fortaleza. Pues o nos pondremos cortos si vemos debilidad o no haremos nada si vemos fortaleza. ¿Esto qué implica? Esto implica, en términos mensuales, que pese a que la probabilidad de la que hablábamos anteriormente no tiene una dirección concreta, pese a que no hay una probabilidad concreta y pese a que este indicio de desaceleración podría ser bajista, creo que el próximo mes, el mes de mayo, no va a ser un mes excesivamente bajista. ¿Que puede llegar a haber volatilidad? Sí, sin ningún problema. Al final, eso no podemos controlar. Sí que podemos controlar un poco la tendencia A. Entonces, no creo que vaya a haber volatilidad. Creo que, si tocamos algo, va a ser más la parte superior que la parte inferior. Independientemente, cuidado, independientemente que el precio te está pidiendo a gritos un pullback. Un pullback fuerte, un pullback sólido, un pullback que despeje dudas, un pullback que genere máximos crecientes, un pullback duradero, un pullback que consuma precio, un pullback que genere esa duda inicial de, oye, ¿esto es un pullback para seguir subiendo o esto era el pullback y seguimos cayendo? ¿Ok? Así que nada, esto es un poco lo que espero para este mes. Esto es un poco los motivos. No es, oye, creo que va a subir o creo que va a bajar. Todo tiene un orden, una estructura, una lógica. Es una secuencia perfectamente ordenada respecto a lo que vemos en gráfico mensual, respecto a qué implica ese gráfico mensual, respecto a qué nos está diciendo el gráfico semanal y respecto al qué está haciendo el gráfico diario. Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.